muy buenas gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un episodio más del let's play de the witcher 3 wild hunt continuando te lo dejamos después estamos en el castillo de wissima ocupado y el castillo de wissima ocupado totalmente por los nilgardianos y los dos últimos capítulos han sido de mucho olor neighboring how might i serve the gentleman by returning my things citrus and cloves the fragrance will keep the gentleman's robes fresh some what the longer thanks bunches the emperor is not known for his patients he Quiere volver a su hija, segura y sonido, como pronto que sea posible. Sí, mencioné algo de esta espada. ¡Hace mucho tiempo! Conexión Nilgardiana, nivel 5, nivel 4. Quedal viajó a Levelem para encontrar a Ciri, algo que dejaba claro su devoción por ella. Solo los que han visitado este lugar saben lo horrible que puede ser. En aquellos tiempos se conocía como Tierra de Nadie, No Man's Land. ¿Por qué? El emperador todavía no lo había conquistado. Ciri estaba sumida en el caos y los redanianos ya se habían retirado hacia el norte, por tanto aquella tierra estaba en manos de nadie, y nadie resultó ser un... Siente nefasto. Quieral necesitaba encontrar a un agente imperial llamado Hendrik, que había estado trabajando en el caso de Ciri, para que necesitarse toda la información que tuviese sobre él. Vale, que más... ¡Va! ¡Oh, por fin! ¡Oh! Ahora sí, el inventario, menos mal. A ver, mapa del mundo. Creo que una misión. Creo que... Creo que... O sea, el castillo de Wifi me parece que esta zona... A ver si puedo... Vale. Tengo que venir aquí. Tierra de Nadie. No puedo ampliarlo. Vale. Esta zona es enorme, tío. Mira, mira. Esto es enorme. Esta es la zona principal del juego, la más grande. ¿Está en Novigrado? Claro, es que es la misma. Es que están unidas. Es en dos zonas, pero están unidas. Esto es Novigrado, la ciudad más grande del juego. Tierra de Nadie. A lo mejor es huerto blanco, a lo mejor es... Esto de aquí. Esto de aquí a lo mejor sería huerto blanco. Esto... Luego están las islas Skyledge. Abajo. Bueno, también son grandes, eh. Son grandes porque hay varias. Claro. Varia isla. Tengo aquí arriba. Tengo que caer Morghen. Estoy convencido... Estoy convencido... Bueno, no lo sé, eh. No lo sé. A lo mejor me tiro al pisto. Pero estoy convencido de que vamos a volver. No sé por qué. Me da la sensación de que vamos a volver... Mira, mira, mira. Hay barcos aquí. Hay zona aquí para explorar. Estoy convencido de que vamos a venir aquí a caer Morghen otra vez. No lo sé. Pero seguro que volvemos. Vale. Castillo de Wissima. Voy a meterme mierda. Por favor. Botas Temerias. Botas Temerias. Pantanones. Que aguantarle. Demerio. Moza. Espada a Dorian. Plata a Viberina. Para vender. No tengo bandera. Vale. Tengo algo más. Bomba. Ah, por favor. la colmena lo pongo siempre en el segundo porque no sé por qué cuando me da miedo ponerla aquí por si cuando hay que romper un cubil de monstruo tiramos la colmena prefiero tirarla puedo ponerme a ver la voy a poner comida la golondria me la pongo aquí para los enemigos más fuertes y aquí no podemos llenar más nada y vamos así vale vamos a continuar a ver hay aquí una misión no hay nada más vamos a explorar un poquillo por aquí porque seguro que van a dar más de esa misión pero venga va vamos a aceptarla hacer un salve por si acaso es para una partida de Wend ah ostia vale vale ya sé por qué me la señala tío es una partida de Wend porque recordad que tenemos esta misión secundaria coleccionarás todas que hay que ganarle a todo el mundo en Wend y conseguir todas las cartas básicamente ostia vale 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 pues voy a explorar lo que queda de aquí y ahora venimos a Wend y esto es para ir a Belen que rápido voy a hablar con alguien más vamos a hablar con alguien más vamos a entrar por favor nos vamos a Nintendo nos vamos a ver nos vamos a повторiar con quien nos ha hablado � no nadie no se va a poder no se va a poder vamos a intentar lo que iba a hacer nos vamosnel queremos No me quiero llevar ninguna sorpresa de no haber explorado suficiente cosas. Ah, por cierto, teníamos libros, hemos cogido un porrón de libros, ¿verdad? Sí. Carta de Yennefer. Carta de Yennefer. ¿Cómo lo diría? Zanas. Quizá en estas circunstancias será posible llegar a un acuerdo sobre la logia. Respondiendo a tu primera pregunta, te aseguro que sigue y no será visto en el sur del Yaruba. Créeme, porque reconocía su aura mágica hasta durmiendo. Llevo mucho tiempo sin saber nada de Trish. Solo sé que en el estado la situación ha empeorado. Mencionó la posibilidad de huir a COVID, pero me temo que la situación política actual es un sueño importante. Quiero reunirme en breve contigo en Guizima. Primero no obstante, debo atender asuntos desafortunados pero urgentes en Beuclair. Con mi más sincero afecto, frijita Vigo. Gracias por las noticias sobre Yela. A que parece que siempre le sale todo bien. Frijita Vigo me parece que es una de las hechiceras de la logia, creo. Nilga. No estoy seguro, ¿eh? Misión de Nilga, este me parece que ya lo hemos leído. Crónicas de Redania, este también. La cacería salvaje, este es para leerlo. Granjeros, pastores, lecheras, madronas, toda la gente común del continente comparten entre nosotros historias de una procesión espectral que atraviesa el cielo. La llaman la cacería salvaje. Siempre que alguien la ve, suele estar acompañada de vientos, tormentas, vendavales y ventiscas. Las temperaturas bajan drásticamente por mucho que el sol estuviese brillando apenas unos segundos antes. Algunos, impactados por el encuentro, solo recuerdan el frío y aseguran que los jinetes solo aparecen en invierno. Pero no, eso es falso. La cacería extrae consigo el propio invierno. A su paso, siembran la muerte y la guerra, o al menos, eso dicen las supersticiones. La cacería es el mal personalificado. Capturan a gente, sobre todo a jóvenes que están en sus primeros años de madurez. Son unos 10 o 20 veranos a su espalda. La cacería aparece y esos jóvenes desaparecen. Suelen regresar muchos años después, sin recuerdo alguno de los acontecidos durante ese tiempo. Y por eso, Geralt perdió la memoria en The Witcher 1 y The Witcher 2. Porque lo capturó la cacería salvaje. Y cuando volvió al mundo... A ver, la del norte no vi quedado esto. E, que será de Temeria. A ver, hay una de las muertes. Y... A ver, raza. Me interesa, sobre todo, E. Ahora, puede ser que sea sobre... ¿Qué era? ¿Está sobre el libro de The Witcher? Teresa... ¿Dónde está? Teresa este. ¿Qué será de Temeria? Temeria, una tierra en la que antaño fluían la leche y la miel. ¿Qué les habrán hecho los dioses para que sean tan crueles con ellos? Para algunos es la perla del norte, para otros un mero rancho por el que cabalgan los nilgardianos. Este país ha sobrevivido a dos guerras contra el imperio. Fue aquí donde se desarrollaron las batallas más cruentas, como la de Brenna, me parece. Fue en Temeria donde se vivieron las hazañas más sangrientas. Fue la población de The Witcher en la que tuvo que sufrir sus carnes toda la crueza de la guerra. Y resistimos, con valentía y sin dudar, a la muerte de nuestro gran protector, el rey Foltes. Luego el destino le dio a la espalda a Temeria. Tras ser asesinado a traición, Foltes no dejó un sucesor digno en Temeria. Por eso mismo el país no tardó en llenarse de perros sarnosos que la destrozaban como si fuese carroña. Ya no le quedaban más alegrados. Nada recordaba que antaño habíamos sido los protectores del norte ante los planes de Bailarín el Loco. Aquel que metía las lápidas de sus enemigos en una sala de baile. Ahora la libertad y las dependencias son solo un recuerdo para Temeria. Un sol oscuro que se cierne sobre cada muralla. Pero pese a todo, todavía hay Temerio y siempre lo sabrá. Mientras la gente siga creyendo, seguirá infundiendo temor en el surfador que nos quitó nuestra querida capital. Buísima, para tratarla como si fuera de su propiedad. Y es que entre las sombras no se oculta una daga, sino que esconde todo el poder de una nación de dagas que están sin las piezas para aceptar el golpe de la justa. No sé exactamente lo que va a pasar, sinceramente no sé si me voy a tener que posicionar. Pero os puedo asegurar que si mi posición va a ser la que tenga Vernon Roach, seguro. Vernon Roach, para que no lo sepáis, se confirmó el player del juego. Va a estar en el juego, que está en The Witcher 3. Así que ya os puedo asegurar que de la parte en la que esté Roach me voy a poner yo. Eso, por descontado, es mi personaje secundario favorito de The Witcher. Vale. No obligarles, vamos a jugar al Gwen. Y así ya lo veis. Me parece que ya va conmigo al Gwen. Elijo una cantidad... Ah, vale. Para hacer una apuesta elijo una cantidad pulsando tal y así. Para confirmar la cantidad se añadirá al bote, si ganas te darás el doble de la apostada. Vale. Mejor. No me preocuparía un poco de cerdas de cartas. Vale. Eh... Vale, le dije una carta para cambiarla. ¡Uf! Me voy a quitar una de estas. ¡Hostia, no! Le he dado... Le he dado de iniciar. ¡Hostia, qué cagada! ¡Hostia, qué cagada! Vale. Eh... ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? ¿Esta qué hacía? Eh... Fuerza de combate de asedio. Vale. Esta ronda se la voy a ganar con... Se la voy a ganar con... Vale, vale. Ya sé lo que voy a hacer. Como veis tengo una... Tengo una mano de asedio bastante fuerte. Lo que voy a hacer va a ser... Voy a hacer meterle en esta primera ronda las otras cartas de ataque. Le voy a meter las otras cartas de ataque. Y en el segundo turno, en la segunda ronda, si le gano, le voy a meter... Eh... Le voy a meter las cartas de asedio. implementation. Ac과�ame. No, no. No, ¡Távame! ¡No, no! No, no, no! No, tío, el nivel impenetrable es de los arqueros, tío. No me acuerdo, tío. El nivel impenetrable es la de los arqueros o la de los melee. Ya no me acuerdo, tío. Nada, le tengo que meter este de aserio para empatarle. Colócalo en el campo de batalla de tu contrincante. Las cartas se sumarán a su total. Taca dos barajas. Dos cartas de tu baraja. Ah, vale, me da una unidad a cambio de coger dos cartas. Vale. No sé lo que hacía la habilidad de este. Es para los arqueros, no me sirve de nada. Vamos a suponer que es para los arqueros. Para los arqueros. Vamos a suponer que es para los arqueros. No me acuerdo, eh. No me acuerdo. En el caso de que sea para los arqueros, voy a seguir atacando con el E. Sigue atacando conmigo. Puta de puta. No le afecta, tío. No le afecta ninguna habilidad o cartas pedía. Joder. Hostia puta, me la ha liado. Vale. La Sabrina. Me queda sin cartas, tío. Me queda, me quedo sin cartas. No le afecta, me quedan. Yo quiero. No te gano, ¿no? No te gano, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha usado dos cartas en una ronda? ¿What the fuck? Me jodas, tío. La palica me está metiendo. Me parece que la palabra hombre. Me parece que la palabra. Esto está perdido, ¿eh? Está perdido. Me parece que la palabra. Me parece que la palabra. Me parece que la palabra. Tengo que echar... Hostia, tío. Es para los arqueros. Mira que lo sabía, chaval. Mira que lo sabía. Es para los arqueros. ¿Qué haces? ¿En cambio alguna carta en el campo de la vida para volver...? Joder, tío. Si es que tiene este tío, tiene un montón de cartas, tío. Buenas. Ya puedes ganar. Es que, tío, es que no sé cuándo le rompo la... Cuando le gano, chaval. Es decir, tiene que pasar. Ahora mismo, si paso yo, claro, me gana. No termino de comprender cómo va el tema. Tío, me ha ganado. Me ha ganado porque esto es para... Esto es para el asedio. No tiene el asedio. Me parece que el empate hace que gane. Ah, no ha pasado. No tengo otra. Tío, no tengo nada. No tengo nada. Vaya fail, chaval Vaya puto fail A ver, echarle otra Demonio Y otra, por supuesto, cargando la partida A ver, que he perdido aquí 10 horitos así de gratis Ah, mira, estas cinemáticas son las que saltan cuando le da a continuar el partido Él fue para encontrarla en la comandante del emperador y en la comandante de Yennefer Vamos a intentarlo una vez más ¿Eh? Vamos a intentarlo una vez más Aquí ya hay un capítulo donde podéis ver más o menos el Gwent como es y tal Una carta para cambiar Vale, tengo carta de distancia Voy a quitarme una cuerpo a cuerpo Voy a quitarme Voy a quitarme La melee Le voy a joder con eso Creo Tengo anti melee, ¿verdad? Tengo anti melee y anti Anti distancia Vale Luego tengo la habilidad del Rey Fortress que es anti distancia también Vale Voy a meterle cartas de distancia Voy a meterle cartas de distancia Tengo Meguja Tengo idea She sé si hermosis advisors igare Tengo importantes Yeah Tengo opinion Tengo 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 Voy a pasar Voy a pasar Le meto Le meto para quitarle Y le meto lo de los melee Lo jodo vivo Porque me tiene que me colocar Y le meto aquí lo jodo Porque cualquiera ya Ya no puede potenciar Nada, le voy a meter No, es verdad Que me quita a mi también Ya va a pasar Yo creo que le gano Este tío ¿What? ¿What? ¿Qué me estás contando, tío? Madre mía O sea, a este no le puede ganar, tío ¿Y no? Que no puede ganarle Voy a quitarle los arqueros Madre mía, tío ¿Cómo le gano a esto? Este tío no le puede ganar Es imposible Imposible Tiene cartas muy buenas Que puta No puedo ganarle 3,5, 15 ¿Qué? No puedo ganarle de ninguna forma Contra Cuerpo a cuerpo Una carta de tu montada de cartas y cuál es de inmediato, no puedo hacer, vale, si puedo bajarla No le gano, no puedo meterle esto, es que no le gano Por lo que en el campo de tu contrincante las cartas suman a tu total Vale Voy a meterle ahora el antimelee Y ahí, méteme, ahí Una carta de tu montada de cartas y cuál es de inmediato Vale, no le puedo dar más fuerza Es que vaya mierda de cartas, chaval O sea, me salen dos arqueros y no puedo usarlos, tío Voy a darle a este Dame dos cartas ¿Qué va lo pasado? Ah, pero pasa, hijo de puta Ah, vale, es que las cartas... joder, tío Es que a las cartas especiales no les afecta nada O a más no, no puedo hacer nada No pasa No le gano Aunque lo ponga todo no le gano Ah 6, no llevo a más Puro a esto, a ver, uno Este creo que era 4, 5 La voy a intentar Ah, no Fua Ha petado, a este no te lo puedes ganar A este no, a este no le puedes ganar Este tío no le puedes ganar con esas cartas Hostia, habéis visto las cartas que tiene Imposible Bueno, habéis visto una partida de Gwen Ya habéis visto una partida de Gwen Lo cual es bastante de agradecer Ya habéis visto cómo se juega Y ya habéis visto que a ese tío no se le puede ganar Así que supongo que habrá venido en otro momento Adelante, cuando hayamos jugado a Gwen tú un poco más Me acordaré Me acordaré porque siempre me acuerdo de estas cosas Cuando me joden y me quitan el oro Siempre me acuerdo Vale, viaje rápido Viaja a Belen Tiene el viaje rápido Ah, vale, hostia Pero si os fijáis Podemos ir, me parece, a huerto blanco En cualquier momento Efectivamente Ya tenemos esas zonas abiertas Y ahora mismo si vamos a huerto blanco ¿Veis? Podemos venir aquí perfectamente Sin ningún tipo de problema Esto me mola mucho Me mola mucho porque hay cosas aquí Hay cosas que tenían los mercaderes Que me gustaría comprar Pero no tengo oro Y me han dado, ¿verdad? Espera, espera No, no, no Espera, espera Caballo 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 Quiero ir a ver al Guerrero No, no salieron más misiones ¿Verdad? Como veis, las podemos coger todas Pero son mensajes random ¿Cómo va la nueva forja? Ah, mire, se me han abierto conversación Nueva forja, ¿no es bueno? Splendido Milfgardianos trajeron dos cerdas de bellows De Mahakam Luego enviaron a Vizima Para un creador de crack Un compañero construyó un cerdas en una cerdas En No Time Lo único que es Las personas locales no compran por mí No más Se escriben a Goslet La mitad de la calle Incluso el duffer Nunca ha cerrado un cerdas en su vida Pero es un humano ¿Eso es? Cuidado, Willis Y si la tienda se vuelve Y Milfgard abandona la orchard Dejad con ellos Los humanos no te perdonan Por la muerte de ese niño Vale Esta es la primera consecuencia De nuestra decisión ¿Recordáis la misión que era Que al final Entregamos a ese chico Y tal? Claro Esta es la consecuencia La consecuencia es Que los Milfgardianos Le reparan la forja Que la tiene muy a tope Pero claro Nadie del pueblo Le compra nada Porque saben Que acusó al Al Vale, claro No sé lo que hubiera pasado Si hubiera sido al revés ¿Puedes montar? Seguro de que estas cosas Ah, pues no No tienen No sé si tienen algún material Interesante Mineral de hierro Porrón De hierro Tío Ya va El mineral de hierro Si Pues sé que me va a servir Para hacer La fuerza especial No Mineral de hierro Me va a servir Estoy convencido De que me va a servir Para espadas Hay cosas así Las tengo de sobra Pero Cada mes Bote de hierro Ah, mira Puedo montar hasta las llaves Puedo montar hasta las llaves Vale A ver Todo esto Es verdad Pero bueno Vamos por aquí Para vender Por aquí Un candelabro Es que necesito Es que necesito Desmontar mierda ¿Sabes? Y reparar Necesito Necesito desmontar mierda Y Me a Cierro La 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 No le compra a nadie Claro Como acusó al al tío aquel ¿dónde está todo el mundo? como acusó al chaval aquel lo mataron los niggardianos claro, ahora nadie le compra oh, parece que ¿sabes? a ver, aquí no hay nada más aquí hay algo fuera de cámara cojones a ver, venga, nos vamos a Belén sin antes de hablar con este hijo de puta no me abre ninguna mira como se abre se abren más conversaciones y cosas así vuelve a los sitios donde te ha estado antes ¿qué? mira el pliegue de el pliegue de la armadura tío, sabes cosío estos detalles, macho venga, nos vamos a Belén venga ya on ya on ah, he ojeado para ver si había algo algo vale y si me voy a Skylice por por Ah, vale, no tengo punto para viajar rápido. Ah, parece que es el único. Álvaro de la Orca, durante la guerra en ambos bandos cometieron un acto de iniciar la crueldad para mentir al rey y a las poblaciones conquistadas. Geralt y Yennefer se reunirían. Pero algo aún más importante sucedió en la Zima. Geralt aprendió que Cirilla, su vez una vez Ward, había vuelto de fuera y ella estaba en peligro. Él tenía una vez en el final de la guerra. Velen, norte de Temeria, cinco días después. CREO 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 Voy a la posada de la encrucijada. ¿Qué? ¿Las misiones que me han salido ahora? Te he cortado la misión. Algunas misiones podrían ser demasiado difíciles para ti en el momento dado. Junto al nombre de cada misión se indica el nivel recomendado. Cuando tu personaje llegue a ese nivel estarás listo para emprender. Ya se me ha habido un montón, tío. Vale. Juegan contra posaderos. El trabajo de un posadero consiste en atender las necesidades de sus clientes. Normalmente esto consiste en servirle al video fuerte y escuchar su batallita y desengaño amoroso. Pero a veces los clientes desean jugar una ronda de Wend. Por eso todo posadero que se precie debe tener una baraja a mano en cada momento. Los más excesos siempre tienen magníficas barajas compuestas por cartas tamuras que pueden proporcionar una velada llena de entretenimiento. El jugador de Wend más refinado. Siquiera le ha estado decidido a hacerse con alguna de esas cartas. Gana la carta rara de Stefan. Vale. Busco un barco para ir a Skylines. Hay que decidir y llevó a Jennifer hasta la isla de Skylines. Bueno, esto ya lo leeremos cuando tenga el nivel. Mira, te pone las zonas. Esta va a ser Belen. Esta es la misión principal. La Ciri en Belen. No obligado. Así en Skylines. Esta es la de Belen. Nivel 5. Esta es No obligado. Nivel 10. Esta es Skylines. Esto viene bien implementado. Hay unos perros. Vamos a darle un poco de combate a esto. Lo van a tener difícil los perros. Es que ataca muy lento, tío. ¿Qué pasa? Vale. Tampoco me quitan tanto, si es que están en nivel 1 Tampoco me quitan tanto Ah bueno Acaso, que fácil es Marcha de la muerte Conozco yo a la gente de los foros y de Youtube La conozco yo ya Aquí tenemos mierda para ir Ah mira, son plantas nuevas Plantas que habían pocas en el otro lado Se me han abierto también las lugares Mira, me señalizan los barcos Pero todavía no me señalizan los lugares de interés O sea, están con un interrogante No, no es para empezar a explorar Hasta que no me salgan esos lugares de interés No empezar a explorar Vamos a ir poco a poco Una prisa El Consejo de Guerra de Nilgar ha encontrado a este hombre culpable del delito de deserción Cometido al abandonar su arma y huir deshonrosamente del campo de batalla Según los dictados del Código de Humildad de Nilgar Se le sentencia muerte por ahorcamiento Hombre caiga en el olvido Hostia chavales Este no será el tío de ¿No parece? Claro, hubo un tío en Nilgar Que Si recordáis que había una misión Una especie de misión Que se había liado con uno Y había desertado Para ayudar a ese Tío de Temeria Creo que era Espero que no fuera ese Primero Un indicador Tablón de anuncio Vale, voy a coger el tablón de anuncio A ver si se me Se me activa Si quieres que te dé comida Vale, vamos allá Aviso En bosques solitarios Los gritos se oyen desde lejos Y las sombras Todos los cubren Así que evita las arboles De los valles sombreros Criatura Te das parte de alguna bestia Esto no me va a dar ninguna misión ¿Verdad? Ah, sí Vale Vale, vale Ya me he enterado Cuando ves algunos anuncios Cuando tocas los anuncios Por primera vez Se te abren las interrogantes De la zona Va a ser así seguro Estoy convencido De que va a ser así Vale, entonces vamos a cogerlos todos A ver Darle Ainshay Esto es Selfie Como me parece Caemos también Se acerca la víspera De los antepasados Pronto será la víspera De los antepasados Almas atormentadas Almas que no conocen descanso Tras la muerte Fantampas Ambientos Cansados Y asustados Todos ellos Pronto caminaran Entre nosotros Traeremos calabazas Y los enviaremos A todo el mundo Entre canto Oraciones Y buenas palabras Preparaos El conjunto Te busca guía Necesito un hombre Que nos ayude a mí A mi familia A cursar el pontar Somos cinco en total Yo, mi esposa Y tres niños Muy tranquilos No fritas ni lloran No llamarán la atención De los guardias Soy pobre Pero ofrezco todo lo que tengo Puedo hasta endeudarme Y ponerme al servicio de alguien Lo que sea Con tal de que me ayude A salir de Belén Que alguien escuche Súplica por favor Rados Una súplica Querido amigo A falta de algo mejor Le doy mis hijos Tortitas hechas De bellotas del suelo Llevan tres días Sin poderse levantar Las tripas le rujen De forma horrible Están enfermos Y no dejan de llorar Si podéis ayudarnos Vení a nuestra cabaña No podéis daros nada A cambios Algunas palabras De agresión Esta plegaria Y esposa desaparecida Buena gente A pesar de mí Escucháis mis súplicas Mi esposa Hanna Ha desaparecido Unos días fue al bosque Y uno ha regresado Estoy fuera de mí De la preocupación Y para lo que sea Que quien logre Darle la vuelta a casa O al menos Pueda informar Sobre dónde buscarla Neylen Cazador de Ramanegra Vale Nueva misión Corazón salvaje ¿En serio? De todos esos anuncios Solo uno era una misión ¿Cuál es? Desde la mano por la sombra De la aldea de Ramanegra Yellen encontró Un aviso Un cazador Vale Esta es de la esposa Llamado Neylen Todavía para que sea Su esposa Desaparecía en el bosque Pocos días antes Pocos días antes Yellen Que estaba por la hora De partida de nuevo En un nuevo rescate Decidió ayudarlo A encontrar a su nueva mujer Esta misión está ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? O sea Es que esto es enorme A ver Me voy a enseñar Solo para ver dónde está No lo voy a hacer A ver dónde O sea Vamos a ver Vamos a ver CD Projekt Vamos a ver Tengo Tengo el tablón de anuncio aquí Que ha puesto el esposo Y el esposo vive Tres aldeas más allá CD Projekt ¿Qué pasa? Está muy bien Que bueno Lo único que Ha ido de posada De tablón en tablón Poniendo el anuncio Pero a ver Lo normal es que me saliera El anuncio aquí En Aquí O aquí incluso Aquí en una más cercana Pero no aquí En la otra punta Del mapa A ver A ver Cuánto llevo grabado Es que no quiero Que se me muestre Vale Me voy a acabar De explorar el pueblo este A ver Si hay alguna misión más Nuevo indicador Valdemora Vale Parece que hay nada por aquí Una misión o algo Es que la misión La misión es con exclamación Hasta que no te acerques A ellas no se activan Una vez se activan O sea No se activan En el minimapa Me refiero En el minimapa Y en el mapa Una vez las ves Se crean señal y fe Y ya las puedes coger Cuando quieras ¿Qué me has dicho? Tengo yo que Todos estos son personajes Random ¿no? One from either side Cavalry swooped in From the wood A wall of infantry Marched from the swamp Our boys wished to surrender But the black ones Would take no prisoners They gathered our men Stood them in a circle And cut down Every last one Like the butchers They were Popies cover the meadow now Or perhaps Their kingcups Drunken blood From the soil Milgaard no hace Prisioneros Si no Necesita Vale Pues no parece Que haya ninguna misión En este poblado Es un poblado No sé Está muy bien Que el mapa No parezca Vacío Está muy bien Que el mapa No parezca vacío Pero a ver Pero oye No pongas No pongas Una aldea Pongas una aldea Ah mira Mira Hay una mesa De armeros Lo que me quejo yo No pongas una aldea Solo Si para lo único Que te va a servir La aldea Es para poner Un punto de interés Una mesa de armeros Y un tablón de anuncios Que tiene una misión Tres aldeas más allá Para eso No pongas la aldea Y pon un campamento De bandido O lo que sea Por lo menos Este sirve para Alevear Es mi opinión Una aldea Una aldea vacía No vale para nada Es que Es una crítica Pero una crítica A lo mejor Te as palo O lo que sea Por la crítica Pero lo que me refiero Es Una aldea vacía Un pueblo vacío No vale para nada Está muy bien Que sea vivo Y que luego Se le llene la boca Diciendo Eh hemos creado Un mundo vivo Que no sé qué No sé más Si has creado Un mundo vivo Pero No tengo nada Que hacer En esa aldea En ese campamento En ese lugar Que sea Inútil Es inútil Bueno Y gente Me parece que vamos a dejar El capítulo de hoy aquí ¿Por qué? Porque quiero explorar Un poco por aquí Un poco por aquí Un poco por aquí Consiguiendo oro Y tal Como sabéis Vuelvo a repetirlo Una vez más No voy a hacer Nada Una misión Fuera de cámara Voy a explorar Solo es decir Por ejemplo Aquí hay un campamento De bandidos Yo grabo antes Normalmente grabo Antes de llegar Al punto de interés Hay un campamento De bandidos Que simplemente Lo limpian Lo farmea Y ya está Esto no lo grabo Solo grabarlo ¿Vale? Como hice Como hice Exactamente Como hice Hacia atrás Por favor En huerto blanco Huerto blanco Hice exactamente Lo mismo En plan En lugar de poder Un tesoro De monstruo Un campamento De bandidos Llego Lo limpie Y lo hice Todo fuera de cámara Aquí voy a hacer Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Exploraré un poco Veo que se me activa Una misión Que complete Una misión Lo que sea Lo dejo Cargo la partida Y dejo ese punto De interés Para explorarlo Grabando Pero repito Si no me da nada Si es simplemente Un sitio de farmeo No lo voy a meter Dentro de Dije que iba a meter Que es cierto La medida No dijiste que ibas a meter El 100% del juego Hijo de puta Vale Voy a meter el 100% Del juego En cuanto a misiones Se refiere Todas las misiones Van a estar en el canal Todas Todas las misiones De búsqueda de tesoro Todas Me da igual Que sean 100 o 1000 Todas van a estar en el canal Pero la exploración De puntos de interés Que sean simplemente De farmeo De contraste De soledad Eso no va a estar en el canal O sea Algún interesante Si Yo que se Una cueva de ogro Una cueva de One o algo así Eso si Una aldea Incluso Una aldea Que me de alguna misión También Pero si no No estará dentro Así que bueno Gente Vamos a dejar El capítulo De hoy Aquí Lo primero que haré Ahora grabando Bueno La cura de cámara Va a ser Desvalijar la aldea Ir casa por casa Reuniendo Reuniendo materiales Y robando un poco Así que bueno Like, suscríbete, suscribiros Si queréis más De Witcher 3 Y nos vemos En próximos episodios De las aventuras De Geralt de Rivia Saludos Y hasta la vista Gracias por ver el video Gracias por ver el video